Pues mi visita esta mañana tiene como objetivo la presentación del nuevo equipo directivo del departamento de Requena, la gerente del hospital, una gerente con una capacidad humana enorme, una gran profesional y una gerente como todas las que encontramos para la sanidad actual, una gerente con experiencia y una gerente con capacidad de servicio, una gerente que sepa qué es lo que hay que hacer, que sepa cómo hay que trabajar y que tenga claro que nuestro objetivo es mejorar la calidad asistencial a los ciudadanos de la comarca y de la ciudad de Requena. Me he reunido con todo el personal, tanto jefes de servicio como supervisoras, a men de todo aquel que ha querido venir, yo cuando voy a las presentaciones me gusta que venga gente, me gusta la comunicación con las personas, me gusta hablar con ellos, me gusta ser cercano, debemos ser cercanos, debemos contemplar los problemas que ellos tienen de viva voz porque en tanto en cuanto nos los plantea nosotros los podemos resolver para que los ciudadanos tengan mejor calidad de vida y mejor calidad asistencial. Me he dado una vuelta con el hospital y ya les anticipo que alguna medida vamos a tomar, vamos a tomar alguna medida de la ampliación del hospital en el sentido del bloque quirúrgico, sobre todo pensamos que es un bloque quirúrgico que tenemos que tener capacidad de renovación con la ampliación de más quirófanos. Voy a mandar al equipo de planificación y al equipo de infraestructuras para que valoren cuántos quirófanos se van a tener que dotar para aumentar la capacidad quirúrgica del hospital y así disminuir la lista de espera. Además también como saben tenemos un gran interés en las listas de espera, en las demoras diagnósticas y ya le he pedido a la gerente que me haga un estudio de las necesidades de dotación de nueva tecnología para mejorar la prontitud del diagnóstico. Quien no diagnostica no cura y quien no cura no da salud y nosotros queremos que todo el departamento, que toda la comarca, que la ciudad de Requena tenga grandes niveles de salud. A ver nosotros por nuestra parte estamos, primero darle enhorabuena a la nueva gerente, yo ya tenía el placer de conocerla y la verdad es que estamos contentísimos que haya una nueva dirección tanto a nivel de la consellería como a nivel del hospital que esperemos que con estas nuevas ganas, las ganas de innovación que tienen y sobre todo la experiencia previa en el sector sanitario, hagan que realmente nuestra sanidad vaya a un paso más allá y pueda cubrir mucho mejor las necesidades. Como sabemos había una falta de personal y sabemos que la consellería tiene en estos momentos medidas. También le pedimos en una reunión que tuvimos la semana pasada, le pedimos unas mejoras en infraestructuras y la verdad es que estamos gratamente sorprendidos, no después de hablar con él porque la verdad es que ya lo tenía muy claro, tenía claro que había que mejorar nuestras infraestructuras, esto es una muy buena noticia para Requena porque estábamos esperando justo eso, que se impulsara nuestro hospital porque es algo muy importante para nosotros. Al final la sanidad, y yo siempre lo he dicho, el hospital es la joya que tenemos en Requena y como tal hay que cuidarla y mimarla. Y doy gracias al conseller porque ha visto que realmente el hospital de Requena es un sitio para poder invertir no solo en sanidad sino en el futuro de nuestra población. Y por eso solo tengo más que palabras de agradecimiento a él y de enhorabuena a nuestra nueva gerente. Muchas gracias. Gracias.